Mírala dónde está, señores. La he estado buscando también por todo el bosque. Vamos a darle un poquito de agüita. Toma, miguita. Bebe para no deshidratarte un poquito. Toma. Toma, chiquitina. Toma, bebe. Bebe, chiquitita. Toma, te la dejo aquí, ¿vale? Mira, bebida. Por si quieres más agüita. La pobre tío. ¿Cómo estás? Está aún dolida, tío. Pero por lo menos sigue viva. Creo que sigue viva porque le estoy dando de beber cada vez que la encuentro. Si no, yo creo que hubiera muerto deshidratada. Está aquí en la cuevita esta. Seguramente por la noche esté durmiendo aquí dentro. La pobre tío. Se nos acaba el tiempo, señores. A cada día que pasa va a ser más difícil encontrarla porque esas crías no sé si estarán bebiendo agua. Si están en un sitio totalmente abandonadas. No sabemos nada absolutamente, ni siquiera si realmente están aquí en el bosque. No me he podido traer a Vicky porque estaba con dolores y vómitos porque está embarazada, para todo el que no lo sepa. Y como está en ese estado, no me la he podido traer para que olfateara. Si mañana la veo que se encuentra mejor, me la traigo. Pero mientras está así con dolores y vómitos, no la puedo traer. Porque mi idea era traerla en la cajita y que fuera olfateando el bosque para ver si encuentra el rastro de los bebés. Esto que es. ¿Qué es ese? Se está escuchando. Esto es como encontrar una aguja en un pajar realmente. Es muy difícil. Es muy difícil. Estoy totalmente desesperado. No sé ya ni por dónde buscar. El caso es que se escuchó el otro día, tío. Se escucharon. Pero fui al día siguiente y no las escuché. Vamos a andar otra vez por el sitio donde las pudimos escuchar. ¿Sabéis cuál es el problema ahora? Que la hierba está creciendo. Y ahora es mucho más difícil encontrar a los duendes. Es mucho más difícil porque si se están debajo de la hierba, no lo podemos ver. Antes no había hierba y era más fácil. Pero ahora con las hierbas es muy, muy, muy difícil a no ser que las escuchemos. Es la única oportunidad que tenemos escucharlas y dar con ellas. ¿Cómo estás, Vicky, hija? ¿Cómo sigue? ¿Otra vez estás temblando? Te duele la barriguita, ¿no? Ah, pobre. No los he encontrado, Ilia, todavía. Nada. Está buscando y no hay manera. ¿Sabes qué pasa? Que la hierba del bosque está muy alta. Y es muy complicado encontrarlo. No, no, no. Tranquila. Voy a seguir buscándola. Voy a seguir buscándola. Tú ahora tienes que estar tranquila por el embarazo. No te puedes alterar, Ilia. No te puedes alterar. Tienes que estar tranquila. Tápate, ¿vale? Para que no cojas frío. No, ya he empezado otra vez. Que, como le diga que no la has encontrado, se pone peor. Es que es normal, tío. Tienes que tener cuidado con tu barriguita, Vicky. Como te golpees la barriguita, el bebé puede darse golpes. Tienes que tener cuidado con el bebé. Ahora tienes que pensar en el bebé que tienes dentro. Yo voy a seguir buscándola, ¿vale, Vicky? No te preocupes. Tranquila, tranquila. Es que, mirad, señores. Es que no, creo que no está, no razonadora. Tiene mucho, está muy nerviosa. Ya le estuve limpiando esta mañana el vómito, porque estuvo vomitando. Pero eso es del propio embarazo. Está muy nerviosa, tío. No sé cómo calmarla, si darle algo, para que intente calmarse un poco. Toma, abra la boquita, Vicky. Toma un poquito de agüita, bebe. Bebe, hija. Esto es bueno, que te hidrate. Ahí, bébetela. Muy bien. Mira, se le ha tragado todo, ¿eh? Todo el agüita. Estaba seca la pobre. Y es que, claro, con el embarazo, supongo que a lo mejor necesita beber más para también hidratar la cría que tiene dentro. Ahora, Vicky, mira, mi consejo es que te encuentres todo lo tranquila que puedas aquí en la caja. Y piensa mucho en la cría que tienes dentro ahora. Piensa que si te das golpes contra la caja, la cría puede resultar herida. Tienes que estar tranquila. Yo estoy haciendo todo lo que puedo. Estoy intentando mirar por todo el bosque y te prometo que si están, te las voy a traer, Ilia. Intenta tranquilizarte. Es que tiene un ataque de nervios, la pobre. Cada vez que le digo que no lo he encontrado, le doy una mala noticia, tío. Pero, ¿qué hago? Perdóname, Vicky, de verdad, por no hacerte caso. Tú me dijiste que no querías a Nomu en la casa. Yo lo vi como un ser indefenso y solamente intenté cuidar de él, pero jamás pensé de que me traicionaría, Vicky. Lo siento, de verdad. Pobrecito, tío. Está muy triste la pobre. ¿Quieres alguna cosita, algún manzana? Bueno, manzana tienes aquí. ¿No las quieres? Toma, intenta comer un poquito para alimentar también al bebé que tienes dentro. Dale, dale bocadito. Mira, por lo menos parece que está comiendo algo. Dale, dale bocadito, toma. Tómate toda la que quieras. Y si quieres alguna cosita más, solamente me lo tienes que decir. Pero fresas no hay. Te puedo conseguir de todo menos fresas. Ya mismo empieza la temporada. Pero hasta que no empiecen a venir no te puedo traer. Si quieres frutos secos también tengo nueces. Pistachos, avellanas, lo que tú quieras. Voy a buscar ahora a tus crías por la casa también, por si acaso. Que no es seguro que estén en el bosque. Lo mismo están por aquí escondidas. Oye. Oye, Vicky, ¿qué haces? Tranquila. Solamente he dicho que la voy a buscar por la casa. Tienes que tranquilizarte, Vicky. Esto no le beneficia nada al bebé que llevas dentro. Tranquilízate, ¿vale? Tranquilízate, Vicky. Necesito que estés tranquila porque si no, no voy a poder buscarla. Por cuidarte a ti. Si te estás tranquila yo las busco, ¿vale? Es que tienen nervios, tío. Yo creo que está un poco enloquecida hoy la duendecilla. Es normal. Es del trauma que tiene. Que viene arrastrando desde tanto tiempo. Está un poco enloquecida la pobre. No sé qué darle, señores. Quiero que en los comentarios me dejéis algo para darle al duende y tranquilizarla. Un poco.